Allí tomará la pelota en la cancha de arriba, central busca el primero de la tarde en el gran espectáculo de la radio. Tomará Fernando Barrientos, espera Barrao, espera Acevedo, también Berra quedó Aguirre para el rebote central. El primer palo, sacaba Cauterucho, quedaba como último hombro, ahora metió Becker centro del plegatario. ¡Gol! 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 Canalla por arriba, lo decíamos, estaba cerquita el equipo de Ruso, Lucas Acevedo metió el paritel derecho contra el palo izquierdo del mendocino Torrico, que no pudo despejar la pelota central, estaba, Lucas cheteaba, central le cajoteaba el rancho al santo de Boedo, que parece no despertarse en la tarde del gigante, en el gran domingo de la radio, el grito Canalla, ahora central, arriba en el marcador, central uno, central gana en el gigante, central uno, San Lorenzo cero. Y lo anticipábamos, central era superior y en cuanto a un centro caiga en una cabeza, Canalla, el premio iba a ser lo justo, lo lógico, central estaba parado en territorio enemigo, era más, llegó el gol, lo merecía central. Es el primer gol de Lucas Acevedo en su tercer partido jugado en la primera de Rosario Central. Va a Mercier, escapa de la marca, lo presionaba Brau, la va soltando abierta en posición de número 8, en ese casicón la juega Romagnoli, Romagnoli mandó para Guisalba, arranca el tito, va Guisalba contra la marca del chelito adelgado que lo presiona, escapó, soltó para Romagnoli, se mete en el área, atención hay peligro, más atrás, tiró, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo señores, gol de San Lorenzo cabalaro, lo hizo el entrerriano, el disparaná Juan Ignacio cabalaro, San Lorenzo dominaba sobre la franja derecha, se durmieron, la entregaron para Romagnoli, a la entrada de Juan Ignacio cabalaro, derechazo fuerte, el inatajable para Caranta, en el minuto 43 del primer tiempo, ha empatado San Lorenzo ahora, Canallas y Santos están, están uno a uno. Defensas bajas en un Canalla que no había sufrido una sola situación de riesgo, en la primera que lo prueban a Caranta, fue cabalaro, se le escurrió el disparo al arquero Canalla, está claro, lo dejaron patear de frente al arco, buena la asistencia del movimiento de Romagnoli, uno a uno, mucho premio para San Lorenzo. De esa zona en el banco de suplentes local y mucho fastidio en Mauricio Caranta, que no podía creer cómo esa pelota se le escurrió sobre su cuerpo.